Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy tenemos dos sorpresas muy especiales La primera de todas es que hoy hay concurso o sorteo como queráis llamarlo Y la segunda de todas es que hoy tenemos a un invitado súper súper especial Antoine Valgardi Antoine, cuéntanos Pues nada, me has hecho una cerrona Un poco, un poco porque ahora vais a ver que esto es un reto, que no es tanto Bueno, pues nada, yo soy Antoine Valgardi Y bueno, parte de lo que va a ser este concurso está muy relacionado con mi canal Que ahora lo explicaremos Y tengo muchísimas ganas de empezar, de ver en qué consiste esto Bueno chicos, lo que nos habla Antoine es que hoy tenemos un reto espectacular por delante Y va a ser un vídeo completito Lo primero de todo es que hay concurso o sorteo 150 euros en utensilios de cocina están en juego Lo segundo, va a haber un reto que os vais a cargar directamente Y lo tercero de todo es que vamos a aprender a hacer una receta súper veraniega para el verano Como es el charmorejo ¿Quieres aprender a hacerlo? Yo te enseño Lo primero que necesitamos para hacer este salmorejo son los siguientes ingredientes Entonces tenemos tomates, Antoine y los tomates nunca pueden faltar y menos en verano, ¿vale? Súper importante Un poco de cebolla Tenemos ajo Tenemos pimiento Pan del día anterior Y luego yo le pongo un poco de tomate deshidratado Y también, súper importante, aceite de oliva de la primera calidad, ¿vale? De acuerdo Una vez que ya sabemos un poco los ingredientes, vamos a empezar Lo primero, hoy te voy a poner en faena porque no me queda otra Entonces, súper fácil, o sea, ya verás ¿Pelar un tomate? Es que he cogido a alguien que no sepa, que no tenga ni idea de cocina para que veáis Es que yo de vídeo, eso sí, pero de tomates Lo fácil que es Simplemente, a mí me gusta coger los tomates y directamente sin pelar ni nada, ¿vale? ¿Sin pelar? Sí, va a ser más fácil que todos estos tomates están lavados Se corta por la mitad, ahí Y luego se le hace otro corte Y directamente, eso ya va a nuestro triturador, ¿vale? Mientras Antoine va cortando todos los tomates, os explico un poco la particularidad de los tomates Es importante que los tomates sean tomate espera o unos tomates que estén muy maduros ¿Por qué? El salmorejo, al igual que el gazpacho, se basa sobre todo en una gran concentración del sabor del tomate, ¿no? En una gran concentración del líquido que se le aporta el tomate Por eso es importante que estén maduros, para que alcancen su máximo punto, en este caso, de dulzor y de sabor Una vez que tenemos todos los tomates más o menos cortados y puestos ahí dentro Normalmente en un salmorejo no se suele poner pimiento verde Yo le pongo porque siempre me han enseñado que con pimiento verde A mí personalmente me gusta porque da un toque un poco especial, ¿no? Pero si no sería con una especie de mazamorra Yo lo que hago es que le voy a poner muy poquito pimiento verde Le voy a poner más o menos como dos trocitos de pimiento verde, ¿vale? Que he cortado directamente con la mano Y esto también lo vamos a meter en nuestro triturador junto con los tomates Aparte del pimiento verde, otra cosa que es muy importante poner dentro de nuestro salmorejo es el ajo El ajo es lo que también le da mucho sabor Entonces, para pelar el ajo es muy sencillo, ¿vale? Yo esto sí que sé hacerlo ¿Sabes hacerlo? Yo te digo como lo hago, ¿vale? Porque hay gente que lo hace pimiento de maneras Cuidado Vale Venga, no, 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 no Cogelo Es importante, súper importante chicos Para los que estéis en casa y tengáis una cita o lo que queráis Y no queréis estar al día siguiente repitiendo ajo como si no hubiese mañana Eso pasa, eso pasa Le, ábrelo por dentro Córtalo por la mitad Cuando lo cortas por la mitad Nos vamos a dar cuenta de algo súper importante ¿Veis lo que hay aquí en medio? Esto de aquí Esta vaina de aquí Es el germen Y es lo que hace que repita el ajo Es muy importante quitarle ese germen Porque si no, te va a repetir el ajo todo el rato Entonces, cogemos ahí Directamente ahí con el dedo Ahí, y si quieres del otro lado Ahí, que va a ser más fácil Le quitamos el germen, eso fuera Y ahora sí Y yo creo que con medio ajo es suficiente Así se queda perfecto Claro Medio ajo es suficiente Medio ajo es suficiente para lo que necesitamos Y luego si no ya combinamos Aparte de eso, le vamos a poner media hoja de pan Ahí Y le vamos a poner un poco de sal Medio ajo, o sea, esta no era un poquito Sí, ahí está bien Vale Le ponemos un poco de sal Y ahora vamos a triturar Y mientras trituramos Le pondremos en hilo fino Un poco de aceite de oliva También le vamos a meter, Antoine Un poco de cebolla, ¿vale? Un poquito, tampoco hay que pasar Sí, porque no veo muy fuerte Eso, y también dentro La bollita Vale La buena máquina, ¿eh? Joder Azul Ya tenemos nuestro salmorejo a punto Recordad, trituramos todo a tope Y le vamos echando un poco de aceite de oliva Tampoco la cantidad, 50-60 mililitros Dependiendo de cómo lo veáis, ¿vale? Lo vais probando Aparte a mí siempre me gusta también poner un poco Lo he puesto con el aceite de oliva Un poco de vinagre de vino blanco Para darle también un toque punch Entonces el salmorejo Un poquito de vinagre de vino blanco Y aceite de oliva Y listo Y ahora ya viene, Antoine La parte que más me gusta de todas Yo lo de la leche, no Lo de la leche no la acabas de ver, ¿no? Bueno, pues te voy a explicar los toppings ¿Vale? Que va a llevar este salmorejo ¿Qué he dicho, gazpacho? Salmorejo, chicos De momento lo que quiero que haces Es que inviertas un poco de salmorejo aquí Y un poco de salmorejo aquí Ahí En este si quieres le pones un poquito menos Ahí Genial Tenemos aquí dos salmorejos aparentemente iguales, ¿no? Pero los toppings son los siguientes Tenemos aquí jamón deshidratado Que esto es tan fácil Como coger el jamón Coger un plato Papel de cocina Le metemos el jamón en medio Otra vez papel de cocina Y va al microondas Y lo metemos en el microondas En tramos más o menos de 30 segundos Pum, 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 pum Hasta que se va deshidratando Al final se queda como una especie de Pues eso, de jamón deshidratado Este es... Se queda como en láminas Luego, otra cosa Y esto ya te va a empezar a gustar un poco más Tenemos tabasco Y tenemos semillas de chile tailandés Esto no es la que ha salido en YouTube Varios vídeos que tiene en plan muchísimo picante Que ha salido en plan casi tirizando Querido amigo, este era el reto Pero, o sea, el tabasco también va a ir en el picante El otro no va a tener nada El otro no va a tener nada Este... Es que el tabasco es para acompañar Para maridarlo un poco Para pasar, ¿no? Porque si no... Es que si no, no queda suficiente, ¿no? Entonces le vamos a añadir un poquito Ahí... La condición está en beberse lo entero No sé si te lo he hecho No, pero jamás Si te lo ves entero te puede dar algo Lo suyo es tenerlo un poco en la boca Por lo menos, ¿no? A ver... Que... Hostia, creo que me pasa un poco La dinámica del concurso Para quien quiera ganar 150€ en productos de Tescoma 150€ que valen productos para que aprendas a cocinar ¿Y qué tenéis que hacer para participar en este concurso? Pues nada, darle al link que aparece en la descripción Que os linkará a una página que se llama Gleam.io Y nada, ahí tenéis todos los requisitos para participar Suscribirse al canal de YouTube de Fabián León Al mío, etcétera Entonces, una vez que tengáis todos esos requisitos cubiertos Ya entraréis directamente a participar en el sorteo Automáticamente Es muy fácil, así que anímate ¿Cómo está en el juego? Tenemos dos almorejos Dos recetas que acabáis de aprender a hacer Antoine y yo A partir de ahora No vamos a saber que es almorejo es el normal Y que es almorejo es el picante Por si acaso Y esto no lo hagáis en casa Bueno, le hemos añadido mucho pique O sea, lo que llevaba eso era un compendio Que me ha dado una amiga china De... Bueno, un montón de chiles Todos y aparte No sé si lo sabéis Pero lo que más pica es la semilla Y lo que le hemos añadido directamente a la semilla Entonces, es un compendio de cosas aquí metidas Que va a ser espectacular Y luego para maredar lo hemos puesto además Mira como se ven todas las semillas ahí Pero es que esto... Ah, se vea la semilla En teoría nosotros no vamos a decir absolutamente nada De si un almorejo pica o no Lo vais a tener que deducir por nuestra cara Y en el siguiente vídeo Vemos la resolución final Oye, ¿estás preparado? No sé, no sé Sí Venga, lo que sea será O sea, será Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Al final es esto, ¿no? Pero yo te digo que no quito O sea, no quito Yo también Has echado mucho picante ahí Ya te lo digo Luego eliges O sea, queda igual No lo van a hacer ellos Luego tú eliges O uno o otro Ya está ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Venga, izquierda ¿Pero es izquierda o mi izquierda? No, no Izquierda, izquierda Cago en 10 Izquierda Porque esto lo sabía No, porque yo soy zurdo Entonces Izquierda Bueno, y hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Bueno, crónica de los hombres a punto de morir Hay que doyérselo al tirón No, hombre, no Tampoco te pases Vale, solo un ester Con los ojos cerrados, ¿vale? Y así no sabemos ni tú ni yo cuál es No, mire Vale Venga, una Espérate, ¿eh? Venga Cierra los ojos, ¿eh? Venga 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 Gracias por ver el video